A través de una ventana de 70 centímetros El día soleado está, ha dejado de llover Ya no quedan más motivos, ve y deja el sol pasar Nostalgia es lo que queda al fin, aquí en mi habitación Al final pude escapar Te prometo que yo nunca te olvidaré Una realidad que enciende mi corazón Pensando siempre en ti, creí que estarías aquí Un recuerdo que por siempre voy a guardar Tu sonrisa quiero mirar, la intento imaginar Lo que estoy sintiendo voy a ocultar Y nadie lo va a notar Y fingí no haberte visto, ni tu reacción también fue igual Mi interior quería gritar Te prometo que yo nunca te olvidaré Cada paso que ahora de te recordaré Pensando siempre en ti, creí que estarías aquí Un graffiti en mi corazón dejarás Dime ya, ¿qué pasó? Una vez creí en ti Dime ya, ¿qué pasó? Una vez Dime ya, ¿qué pasó? Una vez creí en ti Dime ya, ¿qué pasó? Una vez Cantando una canción Te espero poder mirar Una realidad que enciende mi corazón Pensando siempre en ti Querí que estarías aquí Voy a continuar sufriendo por tu amor Ya nada importará Ya nada importará Quiero despertar De nuevo pensando en ti En mi corazón Un graffiti hoy dejarás Te quiero ver 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 Ganua Te quiero ver